El debate de aspirantes a diputado local por el distrito de Orizaba fue pasado por agua, ya que las salas del hotel en el cual se realizaron los debates organizados por el Ople estaban ocupadas y tuvieron que improvisar, colocando carpas, las cuales con la lluvia que se dejó sentir la tarde de ayer en Orizaba, se filtraban y aparecieron las goteras, lo que incomodó a candidatos, medios de comunicación y asistentes, al grado que al candidato del partido cardenista se pasó durante sus intervenciones quejándose de que se estaba mojando y que el aire le tiró el ogo de su partido que estaba colocado en el atril. Los candidatos que asistieron fueron Rogelio Rodríguez García de Morena, César Augusto Nieves Jiménez, candidato independiente, Alma Rosa Hernández Escobar del PAN-PRD, José Antonio Pérez Vian del PT, Pluvio García del Movimiento Ciudadano, Adrián García Rodríguez del Partido Cardenista y Ramón Pérez Hernández de Encuentro Social. Algunos de los candidatos durante sus participaciones se dedicaron a criticar al gobierno del estado y fueron pocas las propuestas que propusieron, de igual forma hablaron sobre la ausencia del candidato para mejorar Veracruz, Juan Isidro del Bosque Márquez, quien prefirió acudir a una fiesta política a comer carnitas y arroz y andar con su candidato a gobernador que vino a esta ciudad, en lugar de dar a conocer a la ciudadanía del Distrito 20 sus propuestas. La candidata de la coalición por el PAN-PRD, Alma Rosa Hernández Escobar, presentó propuestas en materia de seguridad pública, así como de educación y cultura, e hizo hincapié en el alto riesgo que es practicar el periodismo en el estado de Veracruz. Según datos oficiales del INEGI, el 52% de los veracruzanos estimamos que el rubro de seguridad es el que más nos preocupa y nos angustia, y las cifras así lo reflejan. De acuerdo a este estudio, del inicio de esta administración 2011 al 2015, la percepción de inseguridad de los veracruzanos pasó del 64% al 80%. Eso quiere decir que tan solo en lo que va del gobierno de Javier Duarte, la percepción de inseguridad aumentó en un 30%, y esto lo vivimos día a día. De igual forma, la información oficial nos muestra que tan solo un 35% de la población confía en sus ministerios públicos. Por consecuencia, tenemos que en nuestro estado solamente se denuncia el 13.7% de los delitos, impactante que el 80% de los crímenes en este estado geren en la impunidad, lo que ha llevado a Veracruz al caos cuando de seguridad se trata. No solo la ciudadanía en general ha sido afectada por la carencia de seguridad de nuestro estado. Basta con ver el desarrollo de la actividad periodística que se ha vuelto de altísimo riesgo en la entidad, dejando estos hechos marcados para siempre a Javier Duarte y al PRI como opresores y violadores de los derechos humanos. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.